el tema de hoy va a tratar justamente de la ruptura prematura de membranas la patología que la van a ver con bastante frecuencia en los ámbitos hospitalarios donde van a rotar entonces es una patología que hay que conocerla no es un tema difícil es un tema que hay que conocer y que hay que saber qué conducta tomar y para saber para tomar una conducta buena hay que llegar al diagnóstico no es cierto entonces vamos a ir en función de ello la ruptura prematura de membranas no es la solución de continuidad de las membranas el corión que está por fuera y el amnios que están por dentro antes de que se inicie el trabajo de parto cuanto antes una hora por lo menos antes ya entonces para hablar de ruptura prematura de membranas las membranas tienen que romperse antes de iniciar el trabajo de parto cuánto tiempo antes una hora por lo menos porque normalmente en el trabajo de parto como se va abriendo el cuello el cervix las membranas empiezan a encontrar una zona que se debilita cada vez mayor y es normal que se rompan las membranas pero lo que no es normal es que se rompan las membranas antes de iniciar un par entonces de ahí la importancia identificar que si las membranas se rompen antes de iniciar un parto eso es una condición de riesgo porque porque esas membranas me van a ayudar a prevenir que los gérmenes que viven en la vagina suban y lleguen a la cavidad amniótica y provoquen una infección en el feto y posteriormente en el útero de la madre entonces el riesgo de infección para el niño y para la madre va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo entonces la importancia de detectar la ruptura prematura de membranas es fundamentalmente el prevenir infección es cierto prevenida infección entonces ahí entra un término importante que tienen que conocer que es el periodo de latencia y el periodo de latencia es justamente el tiempo que transcurre desde que se han roto las membranas hasta el momento del nacimiento del feto entonces desde que se rompen las membranas hasta que nace el niño no es cierto va a pasar un tiempo que si es mayor de las 12 horas la cavidad está potencialmente ya infectada tiene infección entonces es muy importante saber en qué momento se han roto las membranas y en este punto es importante entonces conocer el periodo de latencia si el tiempo desde la ruptura hasta el nacimiento que ha transcurrido es de seis horas voy a considerar que la cavidad está potencialmente infectada los gérmenes ya han podido subir a la cavidad amniótica al útero pero si pasan 12 horas la cavidad ya está potencialmente infectada entonces nuevamente repito cuanto más tiempo pase más riesgo de infección es por eso que vamos a ver la conducta en la mayoría de los centros ya se inicia antibióticos una vez que ha transcurrido seis horas de la ruptura porque como he mencionado hace rato con seis horas y hay riesgo de que la cavidad esté contaminada pero si han pasado 12 horas ya está infectada entonces si tengo 12 horas de ruptura con más razón tengo que iniciar antibióticos para tratar esa potencial infección que se ha podido producir pero si se rompen a las seis horas debo iniciar antibióticos para prevenir para evitar infección porque ya los gérmenes seguramente están dentro de la cavidad esa es la importancia de conocer el periodo de latencia ahora ahora dentro lo que es no es cierto las membranas es importante considerar que hay dos membranas el corión que está por fuera no que tiene varias capas que van a conformar en su conjunto no es cierto está esta membrana externa y que está unida sobre todo si todo lo que es la decidua capsular no se olviden que el endometrio que normalmente es la mucosa del útero tiene cambios y se va a convertir en decidua cuando hay un embarazo entonces esta membrana que es el corión que es la externa va a estar en contacto con esa decidua con esa decidua el corión tiene muy buena vascularización y tiene varias capas que la van a ir no siento conformando por dentro encuentro una segunda membrana que es el amnios el amnios es una capa bastante delgada a vascular ya tiene un epitelio simple de origen ectodérmico y que son las dos membranas a las cuales nos vamos a referir al hablar hoy día de la ruptura no corio amniótica que en realidad son dos membranas de las que me estoy refiriendo bueno en la nomenclatura vamos a considerar algunos aspectos entonces la ruptura de membranas se puede producir cuando el niño es de término es decir igual o mayor a 37 semanas esa es la ruptura prematura de membranas a término cuando se rompe entonces cuando el niño tiene las 37 semanas obviamente en este niño no es cierto tiene menos complicaciones porque el niño está maduro pero también se pueden romper antes de llegar a la madurez y ahí hablamos de la ruptura prematura de membranas del pretérmino aquí además del riesgo de infección y las otras complicaciones que vamos a ver en relación al tema de ruptura de membranas están las complicaciones de la prematurez sobre todo los problemas de tipo pulmonar y ahí vamos a asociar entonces dos grupos importantes el embarazo de término con ruptura de membranas y el embarazo pretérmino con ruptura de membranas prematuro ahora si la ruptura es más de un día es más de un día ya voy a utilizar el término de ruptura prolongada nuevamente haciendo referencia a que cuanto más tiempo transcurra desde la ruptura hay más riesgo de infección la ruptura prolongada entonces cuando ha pasado más de un día de la ruptura de las membranas ahora la el colegio americano de ginecología obstetricia incluye una definición que es la ruptura previable cuando hablamos de ruptura previable consideramos que a las 24 semanas ya existe la posibilidad de que los pulmones del niño tengan células que producen surfactante es decir los neumocitos tipo 2 por tanto si si se produce la ruptura antes de las 24 semanas vamos a considerar que es mal pronóstico es poco probable que ese niño pueda sobrevivir entonces hablamos que no es no lo más seguro es que no sea viable ese producto por eso se llama de ruptura previable antes de que exista la posibilidad de que los pulmones puedan producir el surfactante entonces vamos a incluir este tema nosotros conocemos que cuando la ruptura se produce no es cierto antes de las 22 semanas entra dentro la clasificación de lo que es el aborto inevitable no es cierto si se rompen las membranas es aborto inevitable dentro la clasificación del aborto en curso si se acuerdan si hay modificaciones cervicales si hay contracción si hay sangrado hablamos del aborto en curso pero si las membranas están íntegras dijimos es aborto no es inminente pero si se rompen es un aborto inevitable entonces es otra aclaración para poder definir hasta las 21.6 voy a hablar de aborto de aborto inevitable si se rompe las membranas pero después de esta edad antes de llegar a las 24 tengo que utilizar la denominación no de ruptura previable previable entonces esta es la clasificación que utiliza la gog que lo vamos a ir mencionando para poder clasificar sin embargo existen otras nomenclaturas también por ejemplo si se rompieran las membranas durante el trabajo de parto durante el trabajo de parto no es cierto pero sin llegar a la dilatación de 10 de 10 centímetros el cuello ya está dilatado y se rompe eso es normal hemos dicho en la evolución de un parto y eso se conoce como ruptura precoz que no es lo mismo que ruptura prematura ruptura prematura es sin trabajo de parto ruptura precoz cuando ya está en trabajo de parto en el primer periodo no ha llegado a 10 porque si se rompe cuando llega a la dilatación completa o a la dilatación de 10 es decir el cuello totalmente se ha abierto ya hablo de ruptura oportuna ruptura oportuna ahora algunas veces vamos a observar no es cierto de que el líquido sale a través de los genitales y puedo constatar de que están rotas pero al hacer el tacto tocó estas membranas y me da la duda será que realmente se han roto y puede ser que se haya roto en una porción que está por arriba de las membranas que no están en contacto con el cérvix eso se llama ruptura alta la ruptura la ruptura de membranas que es alta es cuando se rompe por arriba de las membranas que están haciendo a nivel del cérvix cuando la ruptura es baja vamos a poder tocar que no hay membranas y que se toca directamente la cabeza del niño entonces la ruptura también puede ser clasificada como ruptura alta o ruptura baja en la mayoría de los casos constatamos la ruptura baja y hacemos el tacto y tocamos directamente la cabeza sin tocar las membranas entonces hay varias maneras de poder orientar no es cierto la ruptura de las membranas de acuerdo a las condiciones que la van rodeando no entonces se ve se ve no que más o menos el 10 por ciento de los embarazos cursa con la ruptura con la ruptura de las membranas ya de estos hay que considerar que un 5 por ciento no del total van a tener esa ruptura más de las 24 horas con el riesgo alto no de infección que es riesgos tiene este cuadro uno que hemos dicho la infección para la madre y eso hay que considerar cuanto más tiempo pase de la ruptura hasta el nacimiento más riesgo de infección otro riesgo que cuando sale el líquido el útero disminuye de tamaño de volumen cuando disminuye de volumen no es cierto va a hacer que el útero se vuelva más pequeño pero la placenta no le acompaña en esa disminución del volumen y eso puede provocar el dppni que ya lo hemos llevado en cierto en los temas anteriores entonces un riesgo alto que puede tener para la mamá es el dppni porque porque es una hemorragia que va a provocar riesgo de hipovolemia riesgo de muerte en la paciente no es una complicación para la madre y es más este desprendimiento puede provocar que se infiltre la sangre al útero provocando las complicaciones como es el útero de cubalier no es cierto que habíamos descrito en el tema correspondiente entonces complicaciones materias la infección principalmente pero hay que ver otras como el dppni por ejemplo en cambio las complicaciones fetoneonatales están asociadas sobre todo a la edad gestacional porque si es un predeterminó la inmadurez es la complicación más grave pero no voy a olvidarme del riesgo de infección porque no solamente se va a infectar el útero también se va a infectar el niño por los gérmenes que van a subir hacia la cavidad uterina otro si se rompe las membranas y salen el líquido amniótico puede arrastrar el cordón umbilical y puede provocar que el cordón salga al exterior no es cierto lo que se conoce como prolapso prolapso entonces una complicación grave es que cuando se rompan membranas el cordón se pueda salir hacia el exterior ahora si se producen pretérminos el niño al principio estaba sentado habíamos dicho entonces puede provocar que el niño se encuentre una presentación anómata es decir no esté de cabeza y esté en presentación pélvica pélvica entonces como podemos ver son complicaciones que se pueden dar tanto para la madre como también para el niño para el niño ahora dentro la etiología dentro las causas no está descrito que se puedan romper las membranas al realizar maniobras por ejemplo hacer tacto vaginal no ha acontecido no una varias veces que hace el tacto se rompan las membranas entonces puede ser no un origen traumático al introducir dispositivos dentro no es cierto el cervix por ejemplo el amnioscopio si está dilatado con uno entra un dedo se topó el cuello el querer ver el líquido amniótico con un instrumento no como es el amnioscopio que hemos visto en bienestar fetal puede provocar la ruptura de membranas no o catéteres para poder medir la presión intra amniótica o intrauterina también puede provocar que se rompan las membranas y es el riesgo el hacer procedimientos no bueno la infección sigue siendo más una causa importante de las estructuras prematura de membranas cualquier proceso infeccioso va a provocar liberación de prostaglandinas las prostaglandinas van a provocar contracciones del útero y va a empezar a dilatarse el cuello si se dilata el cuello si se abre el cuello las membranas encuentran una zona débil donde se pueden romper por tanto hay que considerar infecciones no maternas pueden ser causas y de estas las más frecuentes son no es cierto las tricomoniasis se ha mencionado de que la tricomona como es un protozoal flagelado esos movimientos flagelares pueden ir debilitando zonas de las membranas que terminan por romperse por tanto es una situación que se puede presentar las infecciones que están más relacionadas con la ruptura prematura de membranas es la infección por el estetococo del grupo b que muchas veces no se lo considera y no se hace la búsqueda activa de este microorganismo entonces hay que buscar el estetococo vamos a ver más adelante en cultivos a nivel vaginal a nivel anal también a las 35 a 37 semanas ahí es donde se va a detectar este microorganismo y va a asociarse pues a la ruptura de membranas en alta frecuencia entonces dentro del control prenatal está descrito que debíamos hacer la búsqueda del estetococo si se visan la historia clínica perinatal que la tienen tiene el registro de la detección de este germen para poder identificar y dar el tratamiento no entonces hay que buscar clamidia hay que pensar en garnerela hay que pensar en micoplasma bueno hay que pensar en diferentes gérmenes que puedan no siento asociarse a la ruptura prematura de membranas el uso del dispositivo intrauterino y un embarazo la paciente que tenga la t de cobre insertada puede embarazarse aunque en un bajo porcentaje si se embaraza el embarazo va a ir creciendo y puede romperse las membranas y provocar un aborto inevitable pero si va creciendo el niño puede provocar la ruptura de membranas en un pretérmino por ejemplo entonces dispositivo intrauterino se asocia también a la ruptura prematura de membranas no el coito no está prohibido en el embarazo si hay que considerar que debe ser restringido en el primer trimestre y al final en el último trimestre porque el semen también tiene prostaglandinas y existe ese riesgo de que puedan ser todo contribuir a la ruptura de membranas por las constracciones que van a provocar la diatación del cuello hay una patología que no es muy frecuente en la cual el cervix el cuello uterino no es cierto con el ritmo que va a ser el segmento posteriormente no puedan contener al embarazo si se van a abrir solitos no favoreciendo que se pierda el embarazo es la incompetencia ismico cervical entonces también está relacionada a la incompetencia ismico cervical como se va dilatando el cuello no siento sin contracciones sin dolor puede favorecer que esas membranas queden debilitadas no y puedan provocar la ruptura también por esta zona débil que ha quedado no o el estiramiento que se va produciendo en la formación no del segmento igual puede ser un factor también a considerarse dentro la etiología ahora cómo vamos a diagnosticar la anamnesis es muy importante la paciente me va a decir doctor he perdido líquido entonces eso es un aspecto importante no el poder establecer la cantidad de líquido y preguntamos a la paciente si han perdido líquido se ha manchado no siento hasta las rodillas hasta hasta los suelos para tener idea la cantidad hay pacientes que nos dicen que han sangrado poco o que han perdido líquido poco perdón doctor ha manchado la ropa interior y en realidad lo que tienen es flujo no flujo vaginal por una candidiasis tal vez por una tricomonías entonces hay que pensar en cierto si el líquido es el amniótico tiene que ser en volumen de moderado abundante tiene que haber manchado por menos hasta la rodilla o hasta el suelo cierto considerando el volumen que puede existir en el líquido pero no siempre será por eso es importante no solamente la anamnesis sino corroborar con el examen físico es importante entonces que me diga cuando perdió líquido qué características tenía porque el líquido es transparente al principio después aparecen unos grumos blancos después se torna verde puede tornarse verde puede tornarse amarillo cuando hay meconio por ejemplo y bueno la cantidad vamos a apreciar en función hasta donde la manchado el líquido no siento para tener una relación de más o menos si pueda corresponder o no a líquido amniótico al líquido amniótico en el examen físico en el examen físico vamos a evaluar el abdomen el abdomen en la parte obstétrica y al evaluar el abdomen es muy importante medir la altura uterina la altura uterina guardas de relación no se olviden guardas de relación con el tamaño del feto tamaño del feto entonces ahí es bien importante considerar que si ha perdido líquido si sale el líquido el útero puede disminuir en cuanto a la altura uterina puede haber una disminución en la altura uterina o presentar una altura uterina menor que la edad de semanas de embarazo que tiene hemos visto que la altura uterina me permite calcular las semanas pero que no es exacto pero si tenía una medición con la sexta va con 27 centímetros ahora que le valoro y está con 26 me tiene que llamar la atención que está disminuyendo puede deberse a mala técnica o diferencia de técnica porque me digo yo de otra manera y no ha medido bien tal vez y antes pero hay que pensar si disminuye la altura uterina es un signo de que pueda estar asociado a la ruptura prematura de membranes luego otro aspecto que hay que considerar hay que considerar es hacer el examen especular no siento posterior a mirar los genitales en los genitales que tengo que observar que sale líquido líquido a través de la vagina debe salir líquido que es blanco que es transparente que puede ser con mecónimo dicho no amarillo verde pero tengo que observar el líquido ahora este líquido tiene una característica tiene el olor a lavandina entonces el olor característico del líquido amniótico es del hipoclorito de sodio olor a lavandina entonces eso es una característica bien importante para reconocer si estamos frente a la presencia de líquido amniótico en algunos casos les decía se ve unos grumos blanquecinos que es el punto sebáceo que el feto ese no se ve el mix caseoso que se llama no es un mundo blanquecino que rodea el cuerpo del niño a partir de las 32 semanas en los fetos mayores de 32 semanas ya puedo ver esos grumos blanquecinos a través en conjunto con el líquido amniótico y me permite reconocer que es líquido amniótico y no orina lo que estoy observando además la orina tiene un olor sui generis característico no es cierto que es muy diferente a la lavandina para poder diferenciar bueno si no hay la salida de líquido voy a realizar el examen especular obviamente con un especulo estéril vamos a observar a través del canal vaginal y ver el cervix si sale o no sale líquido si no sale líquido voy a recurrir a la maniobra de balsalva que es la maniobra de balsalva que el paciente tosa que el paciente puje tiene que salir al aumentar la presión dentro la cavidad amniótica entonces esta es una buena maniobra para poder ver la salida de líquido amniótico si no saldría líquido voy a recurrir a la maniobra de tarnier la maniobra de tarnier es rechazar la cabeza hacia arriba a través del abdomen puedo no siento colocar mis manos en el hipogastro y traccionar la cabeza hacia el ombligo entonces si yo levanto un poco la cabeza voy a abrir espacio para que el líquido amniótico fluya a través de la pelvis materna no dentro de la cavidad uterina y salga con mayor facilidad hay quienes realizan el tacto vaginal en el tacto vaginal le empujan a la cabeza hacia arriba para favorecer que el líquido salga con mayor facilidad esa es la maniobra de tarnier rechazo de la presentación en dirección cefálica para observar la salida del líquido amniótico el líquido amniótico pero si no saldría líquido si no saldría líquido amniótico voy a recurrir a pruebas de diagnóstico y hay pruebas que las podemos realizar en el hospital por ejemplo la prueba del ph el ph de la vagina es ácido es ácido no se mantiene ácido para que no proliferen otros gérmenes es de 4.5 hasta 5.5 es ácido el líquido amniótico tiene un ph alcalino de 7 a 7.5 entonces si se rompen las membranas el líquido amniótico va a alcalinizar el ph vaginal va a alcalinizar el ph vaginal por tanto por tanto hay que considerar hay que que ya el ph alcalino en la vagina me tiene que hacer pensar en ruptura prematura de membranas entonces como voy a realizar voy a hacer colocación del especulo vaginal para ver el cervix voy a observar no es cierto por poner sus 15 segundos para ver si hay líquido que se colecciona en el fondo de saco vaginal no que salga el líquido y de ser así lo que tengo que hacer no es cierto es colocar el papel de nitracina esta tira no siento de papel de nitracina en esa colección de líquido ahora si el líquido que estoy encontrando es el líquido amniótico ha hecho que el ph que era ácido en la vagina se vuelva ligeramente alcalino por tanto de 6.5 de ph ya puede detectar esa ese cambio de acidez alcalino y qué va a pasar con las con la tira del papel de nitracina de color amarillo se va a ir volviendo a color azul cuando se vuelva azul quiere decir que el ph es alcalino y me sugiere que hay ruptura prematura de membranas de membranas ahora cuando me puede dar falsos positivos cuando me va a dar positivo va a cambiar azul sin que haya ruptura de membranas cuando haya una sustancia que alcalinice el ph de la vagina por ejemplo el semen decíamos que tiene cierto ciertas características y el líquido seminal tiene un ph alcalino lo que esto va a hacer que el ph cambia en la vagina y pueda aparecer este color azul puede ser que haya sangrado que también tiene el mismo efecto la presencia del moco cervical puede hacer lo mismo como también se ha asociado a la presencia de orina y al uso de algunos jabones que puedan modificar el ph entonces puede haber falsos positivos pero también cuando va a haber falsos negativos que no cambie de color habiendo ruptura de membranas por ejemplo cuando la vagina está más ácida de lo habitual no es cierto o cuando hay muy poco líquido que no se va a poder colectar en el canal vaginal este aspecto es importante cuando han pasado cuatro horas o más de la ruptura puede no encontrarse no es cierto la cantidad de líquido amniótico que me permita encontrar este cambio de color por tanto estos son los falsos negativos que habiendo ruptura de membranas no va a cambiar al color azul pero los hospitales pocos tienen el papel de nitracina pero la mayoría puede realizar la cristalografía la cristalografía para eso necesito una placa de portaobjetos un especulo y necesito un microscopio nada más entonces qué es lo que va a acontecer que el líquido amniótico si está presente en el canal vaginal no va a provocar no una reacción de cloro de sodio cristaliza con la musina y me va a dar una imagen que se parece a las hojas de helecho a las hojas de helecho y esa cristalización me va a ayudar a conocer que está encontrando usted líquido amniótico entonces qué es lo que se hace se coloca el examen especular el especulo se coloca al canal vaginal no es cierto y lo que se va a hacer es justamente tomar una muestra de ese líquido que pueda coleccionarse donde el cuello o en el canal vaginal en el fondo de saco vaginal y extenderlo en la placa del portaobjetos dejarlo que se seque a la temperatura ambiente y lo llevo al microscopio si veo esta cristalización no es cierto estoy frente a las ruedas pero puede haber falsos negativos sí y hay secreciones que me dificultan ver esta cristalización si hubiera sangre si hubiera no es cierto flujo vaginal si hubieran pasado más de cuatro horas no voy a ver la cristalización ahora obviamente si veo meconio no voy a ver los cristales pero si veo meconio las membranas están rotas entonces vamos a excluir al meconio de los falsos negativos la sangre no me va a dejar ver la secreción vaginal no el flujo vaginal en realidad el flujo vaginal por candidiasis tricomoniasis no me va a dejar ver o si han pasado más de cuatro horas entonces ahí tengo que considerar que puede haber ruptura de membranas pero que no veo la cristalización falsos positivos cuando se pueden formar cristales parecidos se ha visto que algunos antisépticos la orina en otros casos o el moco cervical podrían provocar cristales parecidos no y podríamos también confundir con estas hojas de lecho y pensar que hay ruptura de membranas aunque entonces ningún prueba de ninguna prueba de laboratorio pues va a ser un cierto 100% segura no estoy entrando al detalle de saber qué sensibilidad qué especificidad qué valor predictivo positivo qué valor predictivo negativo tiene cada prueba simplemente de una manera general conocer cuándo puedo haber encontrar falsos positivos cuándo puedo encontrar falsos negativos en algunas de las pruebas otra prueba que quiero que la lean es la atención de las células o glóbulos lipídicos aquí vamos a encontrar entonces que las células del feto que descaman tienen que tienen grasa estas células que se descaman tienen glóbulos de grasa que los vamos a encontrar a partir de las 32 semanas estas células que se descaman y cuando las teñimos con azul de nilo con sulfato azul de nilo va a aparecer este color anaranjado entonces si utilizamos el sulfato azul de nilo no de una muestra que vamos a tomar del supuesto líquido y se tiñe de este color anaranjado hay que pensar que estoy frente a las células que se han descamado del feto que las células se han descamado del feto ahora puede haber falsos positivos sí cuando se contamina con lípidos de glándulas sebáceas no es cierto de la madre puede darme este color puede darle falsos negativos cuando se encuentran pocas células descamadas no por ejemplo cuando es menor de 32 semanas no voy a encontrar esas células que se descamen por tanto no se van a teñir de ese color la muestra que estoy tomando también que se pueden incluir en la pesquisa esta prueba del fosfatidil glicerol me sirve para valorar la madurez del feto pero si encuentro esta sustancia no es cierto que es parte de la secreción pulmonar entonces obviamente estoy frente a la presencia de ruptura prematura de membranas cuando va a ser el falso positivo cuando hay una coria neonitis no voy a encontrar en la cantidad necesaria cuando voy a tener un falso negativo cuando el pulmón esté inmaduro y no esté produciendo el surfactante y por tanto no voy a encontrar este componente el glicerol entonces esta prueba también está mencionada no la realizamos en nuestro medio todavía por las deficiencias que tienen nuestros centros otra técnica que no es difícil de hacer la prueba del cambio de color esta prueba de cambio de color lo que hacemos es hacer un examen especular con un isopo toma una muestra del cervix lo extiendo en la placa como en la cristalografía en la placa del portaobjetos lo llevo esta placa al calor puede ser por ejemplo una lámpara cierto que tienes para examinar por la examen especular y si se vuelve blanco y se vuelve blanco es líquido amniótico si se vuelve marrón al desecar no siento al secar la muestra si se vuelve marrón se vuelve café es el moco que hemos tomado y no era líquido amniótico entonces eso podemos realizar la prueba del cambio de color no es cierto ahora cuando hay falsos positivos en algunos casos la orina puede darme esta esta sensación de cambio de color a blanco no cuando voy a tener falsos negativos cuando haya poco líquido amniótico insuficiente para darme este está este cambio de color que estoy mencionando bueno existen muchas pruebas incluso se ha mencionado a la beta hcg entre otros componentes siento que podemos ir determinando como la alfa-fetoproteína también pero acompañando a sus laboratorios no debo olvidarme en pedir la ecografía lo que vamos a hacer es valorar el y la índice del líquido amniótico eso es lo que pedimos que lo que va a hacer el ecografista va a dividir el abdomen en cuatro partes y va a buscar en cada cuadrante el bolsillo de mayor extensión y lo va a sumar los cuatro bolsillos que va a encontrar los cuatro cuadrantes lo va a sumar este tiene que ser mayor no es cierto para algunos autores el líquido amniótico en cierto tiene que ser de ocho a veinticuatro por tanto si es menos de ocho ya se considera como oligüidramnios leven vamos a utilizar otra referencia porque hay autores que consideran que el líquido amniótico debía ser desde cinco a veinticuatro de cinco a veinticuatro si es menos de cinco hablamos de oligüidramnios es decir disminución del líquido amniótico y si es menos de dos hablamos de oligüidramnios oligüidramnios severo entonces el y la tiene que ser tiene que ser menos de cinco para que yo diga hay oligüidramnios y voy a pensar en ruptura prematura de membranes ruptura prematura de membranes lo que yo decía hace rato de los ocho en los autores decían si es de ocho hasta cinco oligüidramnios leve de cinco a dos oligüidramnios moderado menos de dos oligo severo nosotros vamos a utilizar la clasificación que sólo consideran oligüidramnios con un y la menos de cinco y oligüidramnios severo cuando es menos de dos menos de dos de dos a menos de cinco vamos a considerar como oligüidramnios pero si es menos de dos oligüidramnios severo no eso es muy importante o bien el ecografista va a medir el bolsillo más grande que encuentre y este tiene que ser menos de dos centímetros si encuentra un bolsillo que mide menos de dos centímetros y no hay un bolsillo de mayor cantidad también consideramos oligüidramnios entonces hay dos maneras de poder considerar el oligüidramnios el oligüidramnios no me asegura de que haya ruptura de membranas si el niño no orina no va a haber líquido amniótico por tanto puedo encontrar oligüidramnios cuando hay mal formaciones renales mal formaciones renales entonces si no hay ruptura de membranas o no hay antecedente de pérdida de líquido si tengo un oligüidramnios piensen en mal formación renal ahora el líquido amniótico puede ser normal tener un hila normal de 5 a 24 como había dicho porque de 25 hablamos de polidramnios cuando es menos de 5 hablamos de oligohidramnios entonces puede tener un hila normal no me descarta la ruptura de membranas porque el líquido amniótico se va renovando de manera continua las membranas el líquido se repone se desnueva entonces muy importante asociar la clínica con la ecografía la corioamnionitis el riesgo de infección he estado hablando casi toda la clase del riesgo de infección para la madre para el niño voy a empezar con la infección de la cavidad amniótica la corioamnionitis ahí tenemos los criterios de Gibbs que ya desde 1982 nos planteaba cómo reconocer el riesgo de corioamnionitis vamos a considerar un criterio mayor que es la fiebre de la madre mayor a 38 grados como un pilar para el diagnóstico si la madre tiene fiebre tiene temperatura de 38 grados o más ya es un criterio para la corioamnionitis que necesito un criterio menor más durante mucho tiempo nos pedían dos actualmente sólo necesitamos un criterio menor más que la madre tenga taquicardia no mayor de 100 latidos por minuto que la madre presente hipersensibilidad uterina que le duela el útero al hacer la palpación que tenga el flujo o secreción cierto fétida líquido fétido en cierto una leucorrea fétida es otro pilar o la leucocitosis en el laboratorio en cierto en hemograma que tenga mayor de 15 mil leucocitos por milímetro cúbico entonces fiebre más uno de ellos ya tengo que pensar en corioamnionitis estos son los que tenemos que conocer para reconocer una corioamnionitis ahora diagnóstico diferencial la paciente viene me dice que ha perdido líquido puede ser que es flujo vaginal como hemos dicho candidiasis tricomoniasis una vaginosis bueno puede ser que sea una ruptura alta usted hace el tacto y toca membranas puede ser que sólo se haya roto el corio y no el amnios o sea una ruptura de uno de las membranas porque se había formado un saco doble sólo se rompió el corio no el amnios puede haber salida involuntaria de orina que algunas más pacientes presentan esto entonces hay que ser diagnóstico diferencial en los hospitales de tercer nivel plantean la posibilidad de hacer la amnio infusión muy cuestionado muy cuestionado hay estudios que muestran resultados favorables y otros que no donde si hay poco líquido una de las complicaciones grandes que tiene el niño es que se puedan formar adherencias en la membrana lo que se llama bandas amnióticas al formarse adherencias las bandas amnióticas pueden quedar seccionadas pueden quedar comprimidas algunas partes del feto con mutilaciones incluso ha habido casos en los cuales se han mutilado partes del feto con esas bandas que se forman cuando la ruptura es muy temprana otra complicación que los pulmones del niño no se desarrollen los pulmones del niño se llenan de líquido si no hay líquido no se van a desarrollar y si este niño nace va a tener hipoplasia pulmonar hipoplasia pulmonar y el niño se va a morir porque el pulmón no está desarrollado entonces para evitar eso se hace la amnio infusión se hace una punción en el abdomen de la madre hasta llegar al útero y a través del útero bajo guía ecográfica se inserta un catéter y se va a introducir medio litro de solución cristaloide solución fisiológica en una velocidad más o menos que cubra esos 500 ml es en media hora en media hora ya después una vez que introducido en los primeros 30 minutos estos 500 ml es voy a introducir a razón de 3 ml es por hora hasta más o menos haber incluido 900 ccs o mil ccs para poder dar condiciones de que el líquido amniótico permita que los pulmones se vayan desarrollando y no se formen esas bandas amnióticas pero nuevamente esto es medicina materno fetal esto es muy cuestionado por los beneficios o riesgos también que lleva asociado el procedimiento porque podemos puncionar el feto podemos puncionar la placenta provocando hemorragia pues tiene riesgos porque es invasivo y no tiene mucha evidencia para poder estandarizar la amnio infusión ahora este algoritmo nos marca la conducta que vamos a tener frente a una ruptura prematura de membranas si mi paciente tiene ruptura de prematura de membranas lo primero que tengo que investigar si tiene infección o no porque si tiene datos de infección no es cierto mediante la clínica criterios de gips por ejemplo o los laboratorios que le van colaborando más los criterios de gips tengo que tomar una conducta si hay infección debo interrumpir el embarazo debo interrumpir independiente de cuántas semanas porque no tiene sentido arriesgar a la sepsis neonatal o a la sepsis materna por querer prolongar más el embarazo si tienes signos o datos de infección ovular coriomionitis debe interrumpirse el embarazo y lo más pronto posible porque dentro de las 24 horas tiene que resolverse el nacimiento pero si no hay datos de infección muy importante la edad gestacional muy importante porque si es menos de 26 semanas o igual a 26 semanas no es cierto tiene mal pronóstico no tiene buen pronóstico el niño tiene asociado riesgo de infección la prematurez bien asociado esas bandas amnióticas la hipoplasia pulmonar entonces por lo general se hace una junta médica y junto con la madre se decide la resolución que puede ser inducir el nacimiento con mal pronóstico para el niño pero pero si tiene no es cierto de 27 semanas hasta las 33 semanas no incluso hasta hasta las 34 semanas lo vamos a mantener lo que dice el libro hasta 33 semanas ahí tengo posibilidad de que este niño pueda madurar los pulmones y seguir adelante entonces que tengo que hacer tengo que ver la posibilidad si tengo estudios o laboratorios para ver si el pulmón está maduro si no tengo estudios para saber si está maduro no puedo medir la lecitina esfingo mielina fosfatidil glicerol no puedo hacer estudios de madurez pulmonar fetal voy a iniciar madurez fetal cómo voy a hacer con beta metasona esto lo vamos a llevar en el tema de amenaza de parto pretérmico voy a utilizar corticoides para que maduren los pulmones y luego tengo que hacer pruebas para ver si ha madurado o no si tengo datos de madurez del pulmón hay que interrumpir el embarazo no necesito prolongar más hay que interrumpir el embarazo cómo voy a interrumpir si a las condiciones son favorables para el parto si la pelvis es favorable si el cuello está maduro eso lo vamos a ver en el tema correspondiente de parto voy a favorecer a la inducción a iniciar contracciones para parto si la inducción del parto fracasa voy a terminar haciendo cesárea pero debo finalizar el embarazo en las próximas 24 horas ahora si el niño es de 34 semanas o más de 34 semanas o más no es cierto podemos tomar una conducta expectante esperar que desencadene el trabajo de parto es una opción esperar que comience el trabajo de parto si no desencadena el parto no es cierto en las próximas 24 horas podemos inducir inducción y si progresa el parto parto y si fracasa la cesárea no o bien podemos no esperar a que tenga una evolución espontánea vigilando signos de infección en el momento que haya signos de infección directamente se interrumpe se interrumpe en cualquiera de estas etapas si hay datos de infección se interrumpe entonces esa es la conducta hay quienes nos recomiendan tener mucho cuidado en cierto en los embarazos pretérminos tardíos no de 34 36 semanas tener una conducta expectante no se apuren esperen que si no hay signos de infección para qué apurarse dejarnos cierto que comience sólo el trabajo de parto y una vez que comience el trabajo de parto que progrese al parto no y ahí tenemos lo que es el manejo conservador el manejo conservador se va recomendando cuando el niño es pretérmino cuando es pretérmino porque si fuera de término no tiene razón de ser esperar se debe interrumpir las 24 horas ahora si es pretérmino que nos recomienda lo políticos muy discutido muy discutido pero se puede utilizar siempre y cuando tenga que realizar madurez pulmonar si quiero usar corticoides para que maduren los pulmones necesito dos días que no nazca el niño y para eso voy a usar toco líticos como el nifedipino o la indometasina pero esto vamos a ir hablando en el tema correspondiente entonces toco líticos sólo si voy a hacer maduración pulmonar del efecto neuroprotección el uso del sulfato de magnesio para que el niño no tenga detardo mental parálisis cerebral si es pretérmino que también lo vamos a ir escribiendo en el tema de amenaza de parto pretérmino y la profilaxis con antibióticos profilaxis con antibióticos está indicado realizar con ampicilina dos gramos por vía endovenosa cada seis horas ampicilina dos gramos por vía endovenosa cada seis horas más ericlomicina 500 miligramos vía oral cada seis horas esta combinación ayuda a prevenir que haya una sepsis neonatal y una sepsis materna está indicado hacer la búsqueda del excepto coco del grupo b mediante cultivo vaginal como también con cultivo no cierto rectal para identificar y poder iniciar el tratamiento también de acuerdo al antibiograma de acuerdo al antibiograma y con eso daríamos no cierto concluido nuestro tema relacionado a la ruptura prematura de membranas no sé si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta en relación al capítulo doctor doctor yo gustaría podría repetir de noventa silina y que más dos gramos por vía endovenosa cada seis horas más eritromicina 500 miligramos vía oral la profilax antimicrobiana estaría orientada a usar eritromicina más la ampicilina eritromicina 500 vía oral cada seis horas más ampicilina dos gramos por vía endovenosa cada seis horas alguna pregunta más sobre la ruptura previable y el aporte inevitable doctor el colegio americano de obstetricia nos ha dividido en cierto en pretérmino de término pretérmino de término y previable a que llama previable antes de las 24 semanas antes de las 24 semanas si la ruptura de membrana se produce antes de 24 semanas considera como una ruptura previable que tiene mal pronóstico que no va a progresar a término porque tiene no siento bastantes semanas que que pasar para que llegue a una edad donde pueda tener posibilidades de supervivencia entonces ya introduce ese concepto el colegio americano de obstetricia no la ruptura previa sin embargo sin embargo también les había dicho dentro lo que es el concepto de aborto se acuerdan de aborto hasta antes de las 22 semanas si se rompían las membranas hablábamos del aborto inevitable por tanto si tienen un embarazo de 18 semanas de 18 semanas entra dentro la clasificación de la ruptura previable no es cierto entra porque es antes de 24 semanas ruptura previable que está en este caso consignándote que se ha roto antes de 24 semanas pero al ser un embarazo menor de 22 semanas es mejor utilizar la clasificación del aborto en este caso es más recomendable mencionar que estoy frente a un aborto inevitable aborto inevitable ahora si se rompían las membranas a las 23 semanas por ejemplo a las 23 semanas corresponde a un aborto previable porque es menos de 24 pero no puedo considerar o confundir con un aborto inevitable ¿por qué? porque 23 semanas no es aborto 23 semanas ya es un embarazo pretérmino entonces esta nueva nomenclatura o definición que está incluyendo el colegio americano es importante considerarlo ¿no? pero siempre pensando que si la ruptura se ha producido antes de las 22 semanas es mejor no más hablar de aborto inevitable eso les había explicado gracias doctor o sea que si en un caso clínico les pongo que se rompen las membranas a las 20 semanas no voy a decir ruptura prematura de membranas aborto inevitable ok sí doctor algo más tal vez que quieran que se aclare no doctor muy bien si no hay más dudas van a disculpar de la cámara pero estoy en un ambiente un poco oscuro y bueno lo vamos a subir a la plataforma el tema como corresponde ¿no es cierto? tenga muy buenas noches, nos vemos el día viernes con el tema de pregancia es un tema bastante complejo y bastante